Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Chisely Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de cáncer 2022, para el año 2022. Así que muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Si es la primera vez que me oyes y no me conoces me puedes estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto recordándote que si te quisieras estar comunicando conmigo la única garantía que vas a estar teniendo es sacar los datos de aquí, de este canal. No de ninguna otra parte, si tengo demás redes sociales, pero para que no hayas confusiones con personas inescrupulosas, pues pudieras estar sacando los datos de este canal. Y la mejor manera de comunicarte conmigo es a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, verdaderos, lo vas a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Junto con estas lecturas, bueno, ya están desde hace unas semanas. Pudieras estar, o sea, encontrando las lecturas mensuales correspondientes pues al mes en el playlist del canal. Aparte pues de todo esto, si lo que tú vas a estar oyendo te gusta, pudieras estar haciendo una donación a través de Patreon Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas que están todas en el detalle del canal. Bueno, pues si te gusta también lo que vas a estar oyendo, me dejas un corazoncito verde en los comentarios. Dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Cáncer Sol, Luna, Ascendente y Venus para este año 2022. Cáncer. Lo primero que yo estoy viendo a través de tu taza del café son personas que vienen a cambiar tu vida por completo, que te vienen a abrir los caminos. Estas personas van a tener las siguientes características. La letra L de Larry, la letra J de José. Aparte pues de todo esto, una persona puede estar viniendo de tu pasado a pedirte como mucho perdón. Pero yo veo que tú vas a estar avanzando a pasos agigantados y te van a estar poniendo del cielo personas muy interesantes que van a estar ayudándote bastante a lograr tus sueños y tus deseos. Habla aparte pues de todo esto, que tu palabra va a ser clave para todo lo que viene siendo tu desempeño y tu fe. Eso significa que tienes que tener mucho cuidado con tus palabras. ¿A quién vas a maldecir? ¿A quién vas a bendecir? ¿A quién realmente pudieras estar beneficiando o perjudicando con tus palabras? ¿Ok? Tienes que tener como bastante cuidado con esto porque tu palabra te va a estar abriendo caminos y también te lo va a estar cerrando. También tienes que estar practicando todo lo que viene siendo como el decreto. ¿Ok? Todo lo que viene siendo decretar. Vas a tener mucha suerte en los ojos de estar con el número 1, con el número 12, con el número 29, con el 67. Va a llegar una persona a tu vida de signo sagitario que te va a estar ayudando y te va a estar bendiciendo muchísimo. Para las personas que tienen algún tipo de enfermedad degenerativa o algún tipo de enfermedad así como media fuerte, tendrían que estar teniendo como bastante cuidado con los pies. Específicamente con el pie derecho que puede estar dándote pues mucho como problemas o dolores o algo como por el estilo. Las mujeres se pudieran estar embarazando en este año. Habla de que tú te puedes estar mudando varias veces en este año. Te veo pues cargando cosas. Habla de que vas a estar en el gimnasio. Habla de que vas a estar recuperando tu economía de años atrás. Supongamos o sea que tienes mucho tiempo ya en una racha. Que ya no sabes o sea qué hacer económicamente pues para salir adelante. Habla de que vas a estar recuperando como tu suerte. Vas a estar entre dos amores. Te veo mucha suerte con la letra E de Esteban. Te veo pues aparte de todo esto que pudieras estar haciendo algún tipo de negocio con alguien de Europa. Y vas a tener muchos hechos curiosos con euros. Te veo aparte pues de todo esto que pudieras estar viajando. Habla de que los ángeles te van a estar bendiciendo. Y te tienes que cuidar mucho tu columna vertebral. Hay alguien de tu pasado que vuelve y regresa para ti. Yo aparte pues de todo esto te veo que tú vas a estar buscando todo lo que viene siendo el poder estar creciendo como económicamente. Yo te veo quizás poniendo un nuevo negocio. Dedicándote a algo en específico o algo como por el estilo. Vas a trabajar mucho con símbolos en este año. Como runas por ejemplo. O vamos a suponer que te compres un talismán o algo como por el estilo. Y vas a tener un hecho curioso con una persona que tiene las siguientes profesiones. Puede ser cantante. Puede ser locutor. Puede ser presentador de televisión. Y también está saliendo todo lo que viene siendo como un bombero. Y tienes que tener bastante cuidado de no caerte. También tu estómago te va a estar dando como muchos dolores o muchas incomodidades. Viene una persona de poder para ti y habla de que vas a vacacionar bastante. Las campanas de boda pueden estar sonando para ti en este 2022. Ahora vamos a estar viendo la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no se ha hallado sin ustedes. Por favor revelenme el futuro para cáncer solunas en antivenus en el año 2022 a través de la bola de cristal. Bueno lo primero que yo te estoy viendo son varias llaves. Aquí es muy posible que te cambies de casa como ya te dije en la taza. Aparte pues de todo esto habla de que viene como una nueva vida para ti. Te llega una persona que te va a estar cambiando tu vida como por completo. Vas a tener muchos hechos curiosos con imágenes religiosas y con símbolos que pudieras estar utilizando para mejorar tu suerte como por completo. Mucha suerte con el número 33 y con el 99. Ahora vamos a estar siguiendo con la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no se ha hallado sin ustedes. Por favor revelenme el futuro para cáncer sol, luna, ascendente y venus a través de la punta de cuarzo. Bueno tienes que tener mucho cuidado con las infidelidades. Habla de que vas a tener el mes 2 pudiera estar siendo como un mes difícil para ti por temas de celos y de infidelidades si tienes pareja. En dado caso de que no tengas pareja pues te pudiera estar llegando como una persona infiel. Vas a tener mucha suerte con el 51 y con el 52. También te está saliendo el número 8. Los meses 8, el mes 5, el mes 2 van a ser meses bastante importantes para ti. Lamentablemente aquí te está saliendo la Santa Muerte. Esto significa que pues alguien ya enfermo puede estar como falleciendo y la Santa Muerte lo puede estar viniendo a buscar porque al lado pues de la Santa Muerte sale una persona que ya está en cama, ¿ok? O que puede estar cayendo en cama en este año. Ahora vamos a estar viendo el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno pues seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo los dijes. Vamos a ver por favor, debélenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y venus para el año 2022. Bueno, luz a lo que me asiste. Recuerda que te dije que te salían muchas llaves, pues aquí está saliendo precisamente la llave del amor y la llave como de un carro, de una casa. Definitivamente tú te vas a estar cambiando de casa en este año o te vas a poder comprar tu casa nueva o también pues tienes muchas posibilidades de tener mucha suerte en el amor. Te está saliendo el árbol de la vida que habla de todo lo que viene siendo de que tu familia puede estar creciendo y te está saliendo la torre Eiffel, cáncer. Vas a tener un hecho curioso con una persona de Francia. Recuerda que en tu casa también te sale una persona de Europa. Puedes estar conociendo Francia o te puede llegar un francés, una francesa o algo como por el estilo. Bueno, pues entonces vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo las cartitas. Vamos a ver cómo nos organizamos por aquí. Vamos a empezar ahora con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente y Venus para el 2022. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor debélenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Pues habla que definitivamente va a venir pues mucha abundancia para ti. Precisamente pues habla que una persona con la letra J te va a estar trayendo pues muchas abundancias. Fíjate la carta que te saltó que es la carta relacionada con los viajes y con las mudanzas. Creo también que viene a tu vida pues una persona extranjero a ti o extranjera a ti que te puede estar cambiando la vida por completo. Debes de tener cuidado con mano negra, con personas envidiosas. Habla de que la prosperidad va a ser algo pues muy grande para ti, muy positivo. Habla de que vas a tener dinero suficiente para comprar tus cosas necesarias y para resolver tus situaciones. Tienes que tener bastante cuidado con las envidias. Los ángeles te van a estar bendiciendo económicamente. Vas a recibir un dinero por algo relacionado con la justicia. Puede ser, no sé, una herencia. Puede ser si te estabas divorciando. No sé, lo que sea. Y habla de que vas a conseguir dinero suficiente para comprar tu casa y que tu negocio va a estar floreciendo. Viene mucha prosperidad para ti y muchas alegrías, Cáncer. Así que pues enhorabuena. Vamos a estar recogiendo estas cartas. Vamos a seguir con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Cáncer, 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 Cáncer. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Te recuerdo, Cáncer, que si la lectura te gusta, además de suscribirte, compartir, darle like, pudieras estar dejando un corazoncito verde en los comentarios y pudieras estar haciendo una donación al canal si así lo deseas. Tienes que tener cuidado con enemigos ocultos y declarados, pero aparte pues de todo esto te viene una gran prosperidad. Lo único es que si vas a tener pues lamentablemente situaciones que tienen que ver con infidelidades. Recuerda que las infidelidades no solamente son de pareja, sino las infidelidades a veces pues son de amistades, porque personas que tú confiaste plenamente en ellos, esas personas pues lamentablemente te pudieran estar traicionando. Yo aparte pues de todo esto te veo que tú pudieras estar conociendo a una persona que se pudiera estar como interesando en ti, pero definitivamente las infidelidades van a estar a la orden del día, vas a estar cerrando negocios y muchas habladurías alrededor de ti. Te llega una persona muy poderosa del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Yo también pues te diría que pudieras estar conociendo a una persona del signo de Aries, alguien pues del elemento de fuego con sol, ascendente, luna o venus en este signo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider, cáncer, 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 sol, luna, ascendente y venus. Bueno, cáncer este año va a ser sumamente positivo para ti. En el nombre de Dios, la Rueda de la Fortuna va a estar girando a tu favor, trayéndote prosperidad, abundancia, pero sobre todo un amor verdadero que venga a sanar tus heridas, ¿ok? Así que pues tú no te preocupes por tu pasado, no te preocupes por todo lo que has sufrido, porque no has sido valorada, porque no has sido quizás valorado. Vienen cambios muy positivos para ti. Es muy posible que una persona de tu pasado vuelva, ¿ok? Pero también es muy posible que tú te liberes de una situación o de una relación tóxica. Habla de que vas a estar consiguiendo todos y cada uno de los deseos que anhela tu corazón con respecto a un hogar, un amor y así sucesivamente. Hay una persona que nunca te olvidó y esa persona en este año vuelve. Tú vas a recibir noticias de esta persona, pero no vas a saber pues qué hacer, ¿ok? Habla de que pudieras estar también en medio de situaciones difíciles con tu familia, de que tu familia pues por ejemplo te ande pidiendo dinero, de que tu familia pues por ejemplo te ande exigiendo que lo ayudes, que los ayudes y pues eso va a ser un poco como incómodo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Cáncer, 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 son lunas en lente y menos. Bueno, en el corte de tus cartas tus caminos se abren grandemente, tu economía se duplica y aparte pues de todo esto vas a estar o sea consiguiendo la llegada de personas muy positivas a tu vida que te van a estar ayudando a prosperar. Tienes que tener bastante cuidado, siempre pedir mucha protección. Lamentablemente pues hay personas que te quieren tender una trampa. Agárrate siempre de los ángeles en tus tormentas. La copa de la abundancia se va a estar llenando tu vida. Tú vas a estar trabajando con tu mente y con tu palabra para atraer prosperidad y tienes que mantenerte limpia o limpio mucho en este año por la sencilla razón de que vas a tener lamentablemente muchos enemigos ocultos. Ahora vamos a empezar con el mensaje de los ángeles. Por favor, devuelenme el mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus para este año 2022. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Ahora vamos a estar viendo la moneda consagrada. La moneda más odiada. Vas a hacer una pregunta. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Bueno, la respuesta es un no. Vamos entonces a seguir con los daditos y con los colores de la suerte para este año. Bueno, los números de la suerte van a ser el 43, el 34, el 94 y el 49, el 54 y el 45 dos veces volteado al derecho o al revés. El 19, el 21, el 12, el 03, el 30, el 09, el 90, el 80 y el 04. El signo más compatible va a ser cáncer y el menos compatible va a ser escorpión. El mes dorado va a estar siendo el 1 enero, ¿ok? Y el color de la suerte para todo el año va a ser el rojo. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de cáncer. Son lunas en entibeno. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recuerda que durante todo el año vas a estar encontrando lecturas mensuales y semanales del café, de las cartas, de la bola de cristal y de la punta de cuarzo. También pues pudieras estar encontrando rituales muy positivos en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos y en este canal. Feliz año, que cumplas todos y cada uno de tus deseos. Bye, bye.